Bueno, sí, muchas gracias. Estamos acá, justamente en la zona del Rosal, en todo caso, en la Villa Bicentenario. Están un poquito preocupados los vecinos porque se ha precisado en este lugar un deslizamiento pequeño, pero bueno, puede ser mucho mayor porque hay filtración aparentemente. Vamos a hablar con don Carlos Valdés, que es el presidente de la zona. Don Carlos, muy preocupados ustedes por la situación, por todo lo que ocurre acá. Muy buenos días a la audiencia también. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ahora, evidentemente, este problema que tenemos no es de ahora, es de hace rato. Conoce también la alcaldía. Precisamente ayer hemos presentado una nota. Es una zona mancomunada, el Rosal Manzanani. Tenemos una nota presentada a varios de verdad. Esta obra de la casa comunal nos han llegado hace unos 10 años atrás, más o menos, y nosotros lo vemos manteniendo, ocupando la casa. Como usted dijo, parece que hay una filtración. Hay un vecino arriba que no tiene entubados sus aguas hervidas. Es posible que sea una de las causas. Como el domingo por la noche, lo he oído bastante, es que ha ocasionado este deslizamiento, que es un peligro. Y estoy pidiendo cuatro puntos acá. Uno de los puntos, precisamente, es que se ponga malla olímpica para proteger de cualquier desgracia, porque pueden estar pasando niños, transitan mucho por acá y puede ocurrir... Vehículos, niños, gente de a pie. Estamos en una avenida, ¿no? En una avenida principal y puede ocurrir cualquier desgracia. Para evitar eso, hemos pedido el emballado. Yo creo que entre hoy y mañana se hacen presente y lo van a solucionar. ¿Envió la carta? ¿Solamente falta la respuesta? Seguramente van a... Ayer habló con la directora Silvana González, varios de verdad. Ella me dijo que hoy van a estar y van a solucionar seguramente entre hoy y mañana, como le dijo. Bueno, ¿también van a ver mi DME con los vecinos de la parte superior? Por supuesto que vamos a tener que conversar, hacer una inspección y ver todo lo que esté... Porque también está afectando la infiltración de agua al salón de la casa comunal, que es un peligro también. Entonces, eso mismo van a... Son cuatro puntos que estoy pidiendo que van a solucionar a la brevedad posible, pienso yo. Por lo menos eso pedimos al alcalde. Perfecto, don Carlos. Bueno, este es el panorama que ocurre acá en la zona de Villa Fátima. Usted puede ver esta pantalla doble que tenemos para usted a la derecha, lo que pasa en Villa Fátima, producto de las intensas lluvias. Y usted puede ver lo que ocurre en el Cerami, asegura que hay alerta, va a seguir lloviando, así que tomar previsiones. Y como dijo en un momento la alcaldía, hay que ser precavidos para evitar que haya deslizamientos y también inundaciones, producto de las lluvias.